Muchachos, sigue el anime de México vs el resto del mundo de habla hispana Y ahora concretamente entre Ari Kemplis y Juan Guarnizo Porque hay Game Over por parte de Nauter Venga, vamos a ver el vidit, dale peña Público, ¿qué tal? ¿Zanjamos las polémicas de la xenofobia por todo lo alto? Venga va, para comenzar me gustaría diseccionar minuciosamente a Juan Guarnizo Y es que una vez más en unas polémicas ha vuelto a tener un papel estelar Yo les invito a la desintoxicación ¿Sabes? Pasos intoxica O sea, por ejemplo, lo de la IA es algo interesante y es algo de lo que se puede uno hablar Y no sé, es algo que simplemente es un avance tecnológico, es algo nuevo en la comunidad hispana Evidentemente hablar de eso está chido Pero no me voy a poner acá a hablar de JH y de... No sé, ya amigos, cánsense Los invito a cansarse un poco de consumir, ver y compartir mierda y salseos y eso Yo llevo ya, creo que ya voy como para tres semanas sin un video de salseo visto Este le dijo tal cosa a este, me vale verga No me puede estar valiendo más A eso Juan se mete en cualquier polémica Carga, les invito a que a ustedes también les valga verga Joder, en la clasificación top clips que envejecieron mal ¿En qué lugar ponemos a este, Juanito? Lo digo porque no para de meter mierda y está en toda aunque no te llamen Un Juan que cuando quiere agacha la cabecita y se autodenomina víctima mundial Mira, les voy a ser 100% sincero, me está tocando mucho los huevos que cualquier cosa que hago A cualquier cosa se tiene que hacer un debate Y yo siento que eso no le pasa a casi ningún otro creador de contenido Todo el mundo me odia Ay, qué penita doy Sentí que... Menos mal que no me conoce Como si en internet se hubiera normalizado un poco odiar a Juan Guarniz Únicamente cuando le interesa Cuando está abatido La típica carta de la victimización Mes y medio donde cada semana tengo a distintas personas diciéndome de todo A nivel de actitud en polémica y feedback Si él supiera Hay algo de Juan que me encanta, ¿vale? Por ejemplo, cuando atacó a Marifer Centeno y esta le contestó Dijo, vaya, de todas las personas del planeta a las que puede contestar Va y me contesta a mí Esta tía me tiene mierda Qué mala suerte Porque a pesar de que no me topa Soy la única persona con la que se envergó al mencionar esto Marifer ayer me dedicó un video Envergada, pero ella es muy amable Y es súper buena onda Y está muy calmada Con Céline un copia y pega Pero esta tía, ¿por qué me menciona? Yo únicamente le he tirado toneladas de mierda Céline hoy dijo que... Ojo con decir no sé qué Porque le decían xenófobo Xenófoba, perdón Algo de la xenofobia no puedo ¿Por qué le tienen fobia a xenóa o qué? A pesar de que no soy algo que simplemente esté diciendo yo Sino que está diciendo básicamente todo el mundo Es lo que tiene mi condición vulnerable Solamente que pues evidentemente Para conseguir el apoyo de la comunidad española En este momento de cierta parte de la comunidad española No hay que sumar a todo el mundo Pues seguramente tirándome mierda a mí Pues puede agarrar gente que esté a favor de ella El hecho de que tú hayas empezado, Juanito No tiene nada que ver, bebé Moraleja, oye, yo ataco Y digo lo que me sale de la verga Pero a mí que nadie me conteste ¿Ok? Me parece bastante lógico Puesto que con gente como Huescol Se caga en los pantalones ¿Qué no dice mi nombre, bro? Dígame, yo digo el suyo, Juan Guarnizo Diga Huescol tres veces en el espejo Y se lo juro que me aparezco detrás de Ucasa Diga Huescol tres veces en el espejo Y aparezco detrás Él le tiene más miedo a eso que a cualquier otra cosa De marica no es capaz de decir Huescol tres veces Porque caga encima Ya me jodería tenerle miedo a este También te digo Con Choca estamos muy pendientes Y lo damos por aludido Yo sentí el ataque directo cuando dice Que quién gana la categoría streamer del año El que más niños pequeños tenga No tiene sentido Meterse con mi gente O sea, no tiene sentido meterse con mi audiencia Yo no me meto con la audiencia del Choca Juan, no pasa absolutamente nada Que te consuman niños O sea, quiero decir Si te molesta Haz introspección ¿Sabes? Pero como tal Pues bueno Si te ven niños Te ven niños Ya está No pasa nada Como tal Y lo dijo Carches Yo hablaré de lo que se me dé La grandísima fea que gana Así como hablará Cualquier otro streamer Cualquier canal de salseo Cualquier canal de polémica Hablarán de lo que se les dé La grandísima fea que gana Huerja gana Alzo Juan Dejen de consumir salseo Ay, por esto y con Chocas ¿Por qué sí dijiste? Porque Chocas me vale, verga Y si te lo tengo que decir así Te lo digo así O como tal No tenerle miedo al inofensivo Choca ¿No, Juan? Al pajarito carpintero Lo mandamos a terapia Sí, sí te lo recomiendo en serio, amigo Sé que Hay cosas que Que te agobian Pero hay maneras de tratarlas Y si deberías de ir a terapia Explotamos de ira En la Kingsley Si el árbitro ni siquiera lo tiene claro Si Piqué se lo tiene que aclarar al árbitro Si se lo quieres que aclarar al árbitro El problema es Del reglamento Con los medios mexicanos Por meterse con tu ¿Qué reglamento? ¿Existe el reglamento? Que a ustedes también les tocan sus nalgadas A ustedes también les tocan sus pinches nalgadas Hijos de su puta madre Canalet de polémica O sea, por lo que está Constatado Y aquí lo pone en Outer Juan funciona en base a Lo que le convenga Un día se puede hablar de salseo Al día siguiente, no Un día se siente víctima Y otro día se siente victimario O sea, según sople de viento Cuando te pinchan un poquito Al punto de que varios canales Aquí, por ejemplo Quiero leer los títulos Han hecho un mal uso completo De mis palabras Que no me gustan De hecho, más tarde Mandó a terapia A este corderito inofensivo Decidí silenciar mi Twitter Porque he visto muchas cosas ahí Decidí también enviarle un mensaje A Juan Guarnizo por Instagram No sé si Juan está viendo este video Pero reiterarle que nunca es mi intención Lastimar a nadie Nunca es mi intención Hacer que alguien se sienta mal Por no hablarte Cuando él empieza todo Como Conte Match Pero, pero Te dice literalmente Lo que te diría tu abuelito De 95 años Ya ni siquiera senil Senil y borracho En la cena de año En definitiva Calentamiento de pelota Selectivo ¿Por qué borra el tuit? No es por cobarde Ni es por nada Porque soy humano Y me caliento ¿Sabéis qué? Vamos a añadir un nuevo capítulo Y para ello Tenemos que invocar de nuevo A Marifer Centeno La conducta del ser humano Y sus comportamientos Con tan pocas pistas Analizando gestualmente un clip La mujer dio a entender Que igual Juan Podía haber tenido Algo con este Esto hizo que Juan Explotara por todo sitio ¿Cómo? Como lo que tú dices Que es basura Basura decorada De pseudociencia Así que nada Besos Besos Atacada Vendida Vendida Vendiste tu opinión Y vendiste el futuro De tu país Vendida Rugida de tripas Ya no se dice Tengo hambre Ahora se dice Tengo Marifer Centeno Y le chupa los Fuerte el cringe Es que lo peor Es que así son Los NPCs mexicanos Los NPCs mexicanos Son estos Rugida de tripas Ya no se dice Tengo hambre Ahora se dice Tengo Marifer Centeno Y le chupa los Y lo peor es que es colombiano No es ni mi exa Chupa los ovarios Durante media hora Marifer Se te ve el hueso hija El análisis de Marifer Banal, estúpido Y olvidable No confirmaba nada Pero sin embargo Aquí tenemos a uno Que si lo hizo Esta tía Repulsiva donde la haya Porque ya más repulsiva Es peor Se la ha beneficiado El Juan se ha cobrado Su deuda cármica Con esta señora Hecho que Dada la circunstancia Pero y esto Pero porque ya más repulsiva Es peor Es peor Me cae bien A nivel de impacto Y negatividad Empeora Eleva lo que hizo Marifer Pero a este No le decimos nada ¿Eh cama? Hasta se metió Con tu mamá Juan Debería darte vergüenza Tener tan pequeñas Las pelotas No sé si lo de ella Es una ciencia No sé si No se ha considerado Como una ciencia Y se ha considerado Algo como No lo sé Pero me da gusto Que neta la gente Se pueda dar cuenta De que esta vieja Actúa por interés propio Y lo que yo vengo diciendo Desde hace muchísimo tiempo Y es que en verdad Esta señora Hasta que no te dedico Un video a ti No eres consciente De lo equivocada Que puede estar la gente Que además comparte sus videos Como si fueran algo Completamente real Me fascina que abras tu mente De vez en cuando Y te percate De determinadas cosas Me echa corta Hasta que no te dedico Un video a ti No eres consciente De lo equivocada Que puede estar la gente Que además comparte sus videos Como si fueran algo Completamente real Algo que palabra por palabra Puede aplicar a la perfección A tu amigo Porque de hecho Ellos luego dicen después Que siguen mi contenido Que siguen mis videos Y de hecho Juan Realmente no se pierde ninguno Porque me escribió hace poco también Para decirme de otro video Que le he visto recientemente Una lástima Que la felicidad mental También sea selectiva Y esto nos lleva a la Ah, Marifer Centeno Es el franco piso de México Y Juan se ofendió Por lo que analizó Ah, ahora entiendo Lo de la pseudociencia y tal Yo es que no No le estaba pillando mucho A ver, quiero decir Si es una experta En comunicación no verbal O sea, quiero decir No es ninguna pseudociencia Ni pollas O sea, quiero decir Los seres humanos Las personas Nos comportamos de cierta manera Y tenemos ciertas gesticulaciones Micropicores y demás Que representan según qué cosas Pueden ser un indicativo de Ok, entonces Si viene Y te Ahí está Marifer Centeno Promueve como perito Grafólogo Y grafóscopo Experta en lenguaje corporal Ella afirma ser conocida Pues es una de las grafólogas Más influentes en Latinoamérica Especialmente Pues si viene Y te hace un análisis Y te dice Pues mira, están mintiendo Esto o lo otro Pues bueno, pues Pues es un análisis profesional Ya está No pasa nada ¿Cuál es el punto? Y de ahí Rugida de tripo Hasta no sé Mira, qué cringe De Juan Juan Yo mira Que tenía como una opinión Un poco Neutral Respecto a A su contenido Y a él mismo Pero es que Cada vez que veo más cosas De Juan A lo mejor está en Autocontes No sé, pero O sea, veo cosas De los resúmenes De Nauter y eso Y es como en plan Bro O sea, cómo puede estar Tan desubicado este tío Gente Una Céline que comentaba Esto del hate De estos días A ver, no es que me afecte Tengo Tengo una mente Bastante fuerte Por así decirlo Obvio Si no te aceptas ¿Por qué el Twitter Encantado? Porque no te vas a aguantar A 50 niños Y no digas a México No tengo ganas O sea, prefiero Prefiero que no me hable nadie Tal cual Evitar la fatiga Como decía Claro Ya, tomar por culo Pero no crees que es como indicio de debilidad Demostrarles que sí que te afecta No Es que no es que me afecte Es no tener ganas de tener Invención No, es innecesario Ya está Céline estuvo en el podcast De estos pequeños elementos De la tabla periódica Ojo Unos tantos Y otros tampoco ¿Qué ocurre? Que yo la quería traer Porque en primer lugar Creo que es interesante Traer a una chica Que a priori no tiene pelos en la lengua Y porque quería ver De qué manera era capaz de defender La barbaridad que había dicho En mi opinión Y mi idea Era que ella pudiera encontrar ahí Un espacio para explicarse bien Pedir disculpas Y pues de ahí subsanar la situación Hablar sobre tema velada Y ver un poco pues Cómo quedaba la cosa Y creo que hubiera sido Una charla interesante Pero bueno Me ha bloqueado Entonces la verdad que ahora ya Entre que me ha bloqueado Me desbloquea o no me desbloquea Coordinamos y no Ya me voy a Japón Que me voy el día 25 Y no creo que me dé tiempo a grabar Así que ya la verdad que Para cuando vuelva Obviamente no va a ser relevante El tema Así que poca cosa que comentar Y ha contado un poco de todo Por ejemplo Esto va para los que Se estaban orquestando Para tumbarle las cuentas Bueno Los de cerrarme el canal Los de Twitch literalmente Se han reído En plan Eso va a empezar Se han empezado a reír O sea Que no me pueden reportar por eso Y que O sea Me han dicho Oye tienes un montón de reportes Es como a mí ahora A mí me están intentando Reportar las cuentas y todo Pero una campaña exagerada Y en plan O sea Sois como pequeños dictadores En el sentido de que Sois unos inútiles Porque no vais a cerrar la cuenta a nadie Y Que yo diga Según qué declaraciones Que a vosotros os ofende Porque sois unos cristalitos O sea Literalmente Me querían tirar la cuenta Porque digo En un vídeo Este Este público Que es inadmisible Que le dan una pitada a Chuti Porque son unos cabrones Digo literalmente esas palabras Que quieren verlo perder Para engrandecer a su ídolo asesino Y en plan Bro What the fuck Antitoxidio fruta esa campaña No, nada que ver Eso no fue por Eso no fue por denuncias Eso fue porque TikTok es una plataforma de mierda Y pues directamente Cogieron Y los propios del TikTok Me tumbaron tres shorts Que incumplían la normativa Y bailas Y como fueron a la vez Me la tumbaron Y en plan Bueno, vale Entonces Nada, volviendo al tema Como tal O sea, me parece una tontería O sea, es que me parece una tontería La gente como gasta Tanto tiempo En hacer Campaña para tratar De además Joderle el trabajo a alguien Que es delito O sea, yo si me pusiera A denunciar A NPCs Pero es que están sin pasta O sea Si por lo menos sacara algo de dinero Me molestaría En contratar a un abogado Pero La cuestión es Brother ¿Cómo estás echando tu vida Por el retrete Tratando de hacerle Movie laboral A una persona Que vive de las redes sociales Y quiere cerrar sus redes Porque simplemente No te gusta su contenido No lo vean No lo consumas Y ya está De ahí hacerle una campaña De cerrarle las cuentas Porque eres imbécilo No has hecho nada malo Que lo sepas Y que no te vamos a poner al canal Así que Que la chupen Como dato interesante Comentó lo siguiente Por lo visto Ella y Nisaster Fueron las únicas Que aceptaron combatir A mí me cambiaron el combate Como siete veces Ya Que esos otros Cambiaron Ah sí Porque tú ibas contra Vicky Contra Abby Contra ¿Cuántos más? Primero iba a ser uno contra uno Otro No sé Me cambiaron un montón A ver Yo sé que la chica esta Alana ¿No? Alana Está súper fuerte Es una chica que se cuida mucho Que por cierto Hay una cosa que no me gusta Que están diciendo de ella Que es que dicen Que se dopa O algo así No se dopa Pero ni de broma Simplemente Ella tiene una vida sana En plan Yo qué sé Hace mucho deporte Se nota que come bien Y tal Y yo sé que me enfrento Contra ella Pero es que también Te voy a decir una cosa Ninguna chica Quería enfrentarse Contra ellas Todos habían dicho que no O sea Las únicas que hicimos Fuimos nosotras Nisaster y yo Y esto nos lleva a Abby Soñé con que aceptabas pelear ¿Habéis so gracioso? Que he soñado Que aceptaba y nada Habéis soñado eso Porque fui viendo el stream Y soñé que me Que aceptaba y me pegaba ¿Pero están invitados o qué? Yo no digo nada Lo que hicieron Es que eso es información Confidencial Que no voy a volver a decir Porque no lo dije La guía participa Yo no veo No escucho No hablo Soy muda Y yo aposté Y yo aposté Que no habían contado Con ella Pues aquí Ibai nos confirma Que sí El tema por ejemplo Del combate de las chicas El combate de las chicas Hemos pasado Por muchos procesos La verdad En su día iba a participar Marta Díaz Parecía que Marina Rivers Iba a pelear Pero al final Nosotros tuvimos Un cambio interno A la hora de manejar La velada Y esas semanas En las que la velada No tuvo un rumbo claro Marina Bueno Va a hacer algo Que ya está No quiero spoilearlo Pero al final Por diferentes motivos No puede estar en la velada Sí que vendrá a verlo A ver la velada Incluso me ha dicho Que era ilusión Poder participar De alguna manera Hablamos también Con Abby por ejemplo Para que peleas En esta velada En fin Hay muchas opciones Gente que le apetece más Gente que le apetece menos También es cierto Que es importante Tener gente de recambio Por lo que pueda pasar Entonces Oye Ibai Gemita Yo entiendo Que el tema de Vale Yo entiendo Que el tema De la velada Yo entiendo Que el tema De la velada Es una oportunidad Y que mucha gente Quiere estar ahí Yo lo entiendo ¿Vale? Pero Es que tengo Sensaciones encontradas En el sentido De que Entiendo que la gente Lo aproveche Y que haga contenido Y que tal Y esto y tal Pero luego tú Si no sigues Por tu propio camino Es igual que los servers De GTA y tal ¿De qué te sirve? O sea ¿De qué te sirve Estar preparándote Para Tú al final Lo que se resume La cuestión Es en subirte un ring A darte de hostias Que eso no tiene Absolutamente nada Que ver con tu contenido Entonces Yo entiendo Que haya mucha gente Interesada Que a lo mejor Quiere subir números Es una oportunidad Mediática Pero Luego si realmente No vas a hacer nada ¿De qué te sirve ir para allá? ¿Te puede cambiar la vida? O no Depende de lo bien Que lo aproveches Pero hostias Es que veo Por ejemplo Yo a mí me proponen Lo del rey de la pista Y fíjate que yo no soy nadie En comparativa A muchos de los streamers Que se van a pegar Pero a mí me proponen Lo del rey de la pista Y yo los mando a la mierda Digo ¿Tú crees que me voy a pegar Yo con ocho tíos distintos Hacer allí El circo Prepararme Un año O medio año Lo que sea Para literalmente A lo mejor 30 segundos O un minuto De pantalla Que luego no sé En qué me va a retribuir Absolutamente nada que ver Yo conocí a Misho Por la verdad Y me gustó su contenido Lo veo mucho Eso sí Misho lo aprovecho bien O sea Un combate individual Yo pues vale Tira que va Pero Lo del rey de la pista Y es algo que no hubiese aceptado Y hay mucha gente que ha aceptado ahí Que bueno Pues a lo mejor lo aprovechan No, sí y tal Pero No sé No sé hasta qué punto Es interesante De aceptar ese tipo de cosas Para la verdad No sé Es petal Gente Opciones hay muchas Mucha gente que ha querido pelear Pero es lo de siempre Te volveré a mencionar Tio Shur Tartaja Que te tienen que invitar Para pasar la noche de Turia Que eres polémico Que sí, que sí Que decirles que sí Que simplemente Que me digan Y yo les caigo Si pelea gemita No está Anis Aster Con la ajuste al zen Mismo lo ofrecieron Es el rey de la pista Y el vídeo que explica Porque no ha aceptado Seguramente por lo que yo comento Y habrá gente que dirá Coño, cómo me apetecía ver a Anisa Si está Zelling Igual no está Espe Joder, cómo me apetecía Es lo de siempre Es lo de siempre Es complicado Opciones hay Muchas Y hagas lo que hagas Siempre va a haber alguien Que te diga Ibai, te has equivocado Ibai, pero este Espe no está Correcto Espe no está Pero igual está en un futuro O igual está en esta velada Porque alguien Dios quiera que no No le gusta el boxeo Y acaba hasta los cojones O se lesiona Nunca sabes lo que va a pasar en la vida Pero finalmente entiendo Que no aceptó Por eso soñó Que sí aceptaba Yo lo soy Ay, criaturita Te cagaste en los pantalones Avid, o cómo Para terminar con este bloque Tenemos un dato De la injusticia Que hay en este combate A nivel de preparación Y fecha Que también El hecho de que alguien Lo sepa desde septiembre Y tú y ni Sacto Lo sabéis Desde finales de febrero ¿No? Más o menos 28 de febrero Hostia Final Hostia Eso, quieras que no También es cierta ventaja Por ejemplo La tontería solo de Oye, yo tengo el entrenador Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué tal A pillarlo todo Corre prisa y tal Eso es verdad No está muy guay Pero bueno Bien pues toca Las joyitas de la corona Juan ¿Viste todas las personas Que han hablado de ti? A raíz de esto O has pasado O sea, en cuanto a creadores No hablo de gente de fandom Ni... Creadores he visto a Juan Un guarnito Sí Y creo que hay un poco más Un Juan duro y exigente Pero este es uno de esos casos Donde no hay cómo defenderse Uno la cagó Se dijo palabras mal Qué gris Dio un mensaje Que no se quería dar a lo mejor Qué gris Y en vez de ponerte a la defensiva Y comenzar a tirar la piedra Para otros lados Que no van al lugar Pues deberías de reconocer Que la cagaste Al que no le gustan Y ojo Agobian Las exigencias paradójicamente Pero cuando pasa De hacer una opinión A sentirse un poco más Como exigencia Se siente un poco molesto Entre más obligado Me vea Qué gris No puedo más ¿Sabes? Y estoy sintiéndolo Mucho últimamente El señalamiento homofóbico Por parte de Juan No es nuevo De hecho con Ale el capo Y sus chistes También lo hizo Que no has visto Lo de Alex el capo Eso sí lo vi ¿Puedes creer que lo vi Hace como 20 minutos? Lo vi hace como 20 minutos Porque alguien lo compartió en Twitter Y eso sí Eso sí A mí me parece una puta locura Eso a mí me parece Una puta locura Claro Alex el capo No es Auronplay No es el Rubius Alex el capo Le importa a la gente Que le importa a Alex el capo Hace 10 años Pero muy desagradable No sé Él tiene una manera De decir las cosas Donde no solamente Su tono de voz Es desagradable Sino muchas veces El mensaje que da A mí no me agrada Una puta mierda Eso sí Es xenófobo Lo que dijo Alex el capo Sí es xenófobo Lo que dijo Rubius Fue Un tono de voz feo Lo de Auron también Es una manera fea De decir las cosas Pero lo de Alex el capo Es una puta mierda Y sigue Otra vez que te metes En el fango Para que luego termines llorando Yo de verdad Voy a llegar a un momento Que creo que tienen Un complejo increíble Con el tema de la xenofobia Tío O sea Yo entiendo que habrá Algún caso que hayan denunciado Y que hayan señalado Que sea xenofóbico Pero es que tío A cada rato Y xenofobia Y racismo Y que uya No sé hermano Llega un momento Que es que de tanto Que viene el lobo Que viene el lobo Que viene el lobo Pues al final no te creen Pero es que tío Siempre Siempre Es como el comodín Ah xenofobia Ha sido mucho más viral Esto decía las pebitas O hijita Decir que México Es más inseguro que España Es xenofobia Hombre evidentemente No es un dato real Es que no te molestó La opinión de la gente Pero si te molestó La opinión de streamers Que te estaban pegando Sí Sobre todo Juan Guarnizo La verdad Yo te voy a decir algo Para mí Es peor La de Ari O la de Caprimín Que la de Juan Un poco A ver La de todo está mal Porque Juan Va de que no se mete con nadie De que se mete mucho con él Y luego es el primero En que se mete en todo Pero así Yo estoy un poco De Juan Guarnizo La verdad Pero así Está mal Aunque también podía haber tirado Por el tema Pero Con de tweets Atacando a la gente de Perú Pues básicamente ¿Por qué tú te les pasa, Mano? Siendo extremadamente racista Extremadamente xenófobo Como si él pudiera hablar de belleza XD Diciendo que los cantantes de Perú Son una mierda Lo más bonito de Perú es irse ¿Qué pasa, Mano? Con mi faraón Lo sé O mira Dada la circunstancia Este clip Es una auténtica Coya Twitter España Es muy desagradable La verdad A ver El tema de Coy No sé por qué Es un tema Que al español Le llegó tan dentro del corazón Porque sí Te vas a las respuestas Y Y Y bueno Literalmente Son españoles enojados No era que el detalle funable Estaba en generalizar Para Ari en Play La mujer También tenemos porción del pastel A ver Que Ari cuando estaba reaccionando A la presentación De tu pelea contra las chicas Dijo Que llevaba una buena relación contigo Que te conocía de años Y que te querían Cuando le interesa Pero Se mueve Porque cuando le interesa Cuando La Celine es Dios Va según Le interese Lo que hay Pero que yo no soy una falsa Yo no voy a decir Ay no es Y me voy a callar Y me voy a decir No voy a ver mi opinión Es que son muy falsos Y ya estaría Es que me da igual Ya pero Es que sabes que pasa En algunos streamers Que lo de Ay es que esto es por el pasado Lo usan cuando quieren Porque también yo conozco Con el tema de Coscu Y un montón de temas Que hay muchos streamers Que no han hablado Y claro Conmigo si hablan Porque claro Como no me conocen de nada Pues vale Pero con sus amigos y tal Y que hacen cosas malas Ahí no dicen nada Pegue Zelin Pegue Estás pidiendo que toque A Picantovich Es muy Picantovich Es muy Picantovich Utópico Al menos en ese contexto Lo tocamos cuando nos conviene La gente que no sabe Que no opine El novio de Gameplay Es un hater de mierda Pero oye Y mi gente Que opina de todo esto De México y los streamers Like, comenta Suscríbete Vente a Twitch Si te hagan un problema En el siguiente vídeo Te pido Rodrigo Guesada Pa